Paco, que tu libro salga precisamente ahorita, que tu libro salga precisamente ahorita, que es un periodo tan decisivo en la historia de México, otra vez. Que se esté vendiendo tan bien, lo cual me consta porque yo lo adquirí en noviembre allá en México, tiene meses que salió allá. Y que se esté vendiendo, que la gente esté interesada en un periodo tan oscuro de la historia de México, ¿qué significa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está cambiando en México? ¿Ustedes viendo qué libro, perdón? Yo lo compré en noviembre allá en México. ¿Qué significa? Significa que, y bueno, cada vez que voy ante un público abierto es transparente, he hablado sobre el Álamo 30 veces en estos meses, y he hablado no sólo en comunidades académicas, con estudiantes, no, he hablado en barrios, con grupos de morena de barrio por todos lados. El interés por la historia de México ha crecido a nivel popular, por lo menos en el Valle de México, y no, yo me atrevería a decir que en todo el país, de una manera sorprendente. ¿Sorprendente? La gente quiere saber, si es sencillo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros puntos? ¿La historia qué es? ¿La historia es? ¿La historia es un elemento de identidad nacional? ¿De qué identidad? ¿Venimos de los 50 negros de la escolta de Galeana? ¿Sí? ¿O venimos de las tres botellas al día que se echaba Victoriano Huerta de Coñac? ¿No? ¿Dónde están nuestros puntos de contacto emocional con el pasado? Yo creo que está bien, la crisis produce mexicanos más inteligentes, sin duda, y más preocupados, y más inquietud.